Samuel Pineda con su guitarra interpretando Por Ti. Corazón bailando, por Ti, solo por Ti, escribo versos y te los canto, y es que me sabe el dolor a miel, cuando te estoy pensando, por Ti, por Ti, por Ti, por Ti. Yo estoy aquí, por Ti, por Ti, por Ti, yo estoy llorando. Tal vez recordarán aquella fiesta de cumpleaños. Una flor es sobre el martel, y un beso entre mis manos, leí con tanto amor, y nuestras manos hablaron tanto. Y luego todo llegó a fin, y luego nos miramos. Por Ti, por Ti, por Ti, yo estoy aquí, por Ti, por Ti, por Ti, yo estoy llorando. Por Ti, yo estoy aquí, por Ti, por Ti, yo estoy llorando.